Bueno, hoy os quiero hacer una reflexión a raíz de una cosa que me ha parecido súper curiosa. Como ya sabéis, en carnavales me disfracé de Estela Reynolds. Y este fin de semana salí otra vez con mis amigos y cambié de disfraz y me volví a hacer otro diferente. Entonces ha habido mucha gente que me ha dicho, ojo Bar, qué pena, con lo chulo que era el disfraz de Estela y el tiempo que te llevo a hacerlo, porque estuve una semana preparándolo, qué pena que solamente lo hayas utilizado un día o un par de horas. ¿Por qué no te lo vuelves a poner y lo vuelves a lucir? Porque es una pena que tanto trabajo solamente lo hayas lucido un par de horas, ¿no? Entonces sácale como más provecho. A ver, a mí me parece que la gente adulta normalmente tiene un problema, y lo digo en tercera persona porque yo no considero que lo tenga, yo tengo muchos otros problemas, pero ese concretamente no. Y me parece que la gente adulta tiene un problema y que además es muy grave, que es que no hace nada por el mero hecho de hacerlo y disfrutar haciéndolo, sino que parece que si no haces algo que tenga una utilidad práctica, estás perdiendo el tiempo. Y a mí me parece alucinante, porque qué mejor inversión de tiempo hay que disfrutar. O sea, yo el tiempo que estuve haciendo el disfraz de Estela me lo pasé súper bien. O sea, me lo pasé súper bien maquinando cómo podía pintar los muñecos, qué les podía hacer para que se parecieran a los protagonistas de la serie, cómo podía ir a crear un artefacto para llevar las plumas encima de mí sin que se me cayeran encima, que me las pudiera poner y quitar cuando me pusiera el abrigo para salir a la calle. O sea, yo me lo pasé súper bien el rato que lo estuve haciendo. Y con eso ya lo di por bien empleado. Si el día que me lo fui a poner en carnavales, mi hermana me llega a decir, oye, mira, que al final no quiero salir de fiesta, no nos disfrazamos, yo hubiera cogido el disfraz, lo hubiera guardado y me hubiera dado igual. Yo no hubiera considerado que he perdido el tiempo porque es que yo me lo pasé muy bien mientras lo hacía. Y yo creo que es algo que la gente normalmente desaprende con la edad. Porque, por ejemplo, los niños pequeños no tienen ese problema. O sea, un niño pequeño se puede pasar toda una tarde entera haciendo un dibujo, coloreándole, dándole mil detallitos y al final del día te dice, mira qué dibujo más bonito he hecho. Y después se lo olvida encima de la mesa o lo tira y ya está. No vuelve a mirar para él porque ya se lo ha pasado bien mientras lo hacía. No tiene que hacer nada con él, no tiene que guardar para siempre, ni tiene que buscarle más utilidad. Ya la tuvo, pasáselo bien mientras lo hacía. Igual que se puede pasar una tarde entera haciendo un muñequito de plastilina o un arbolito con un pajarito, le pueden poner mil detalles y cuando terminan lo miran y dicen, anda, qué chulo me ha quedado. Y lo desmontan y vuelven a hacer otra cosa. Entonces, me parece que es una cosa súper importante porque no todo en la vida tiene que tener una utilidad práctica que te sirva para algo después de hacerlo. Es que la vida hay que vivirla y hay que disfrutar por el camino. Y me parece una cosa muy triste que los adultos desaprendan eso y se cuestionen constantemente para qué sirven las cosas. Entonces, a mí eso me ha hecho reflexionar, ¿no? Qué pena que hayas perdido tanto tiempo haciéndose disfraz para llevarlo dos horas. Es que no lo he perdido, lo he empleado en ser feliz. Y es que no creo que haya nada más importante en la vida que pasárselo bien. Entonces, para mí está súper bien empleado ese tiempo. Aunque ahora ese disfraz ya no vaya a servir para nada. Pero a mí me ha servido para mucho. Me ha hecho feliz una semana entera. Ahí es nada.